No me duele decirlo Que he tenido tu pelo entre mis dedos Que he tenido tu boca recorriendo mi hombro Y la he perdido Que aprendí cada pliegue de tu cuerpo Y tus silencios Y tus pasos al llegar al jardín O al entrar en la casa jugando con el perro No me duele decirlo No me duele decirlo Que abrazaba tu sombra sin pierno Que seguía tu rastro por decir que me quiero O que estoy solo Por sentir la tibieza de tu cuerpo Temblando entre mis dedos Por oír tu visada en el jardín Entrar en el salón Diciendo estoy aquí Que no es fiel No sabía Y por eso una mañana en la rutina Apareció en la casa Con su respiro nuevo Y sin quererlo Se fueron ahontando los silencios En silencio Vi que preparabas la maleta Y al cruzar el portón No volviste a mirar Quizá por no llorar 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 Quizá por no llorar